Música Mucho gusto que estén aquí con nosotros Todos ustedes son mis amigos Amigos de batallas Amigos que nos hemos conocido en el Congreso Que muchas veces hemos estado ahí Visitándolos a uno de ustedes, a cada uno de ustedes Y claramente para mí es un honor Tenerlos aquí en mi municipio De veras, enhorabuena para todos ustedes Y que nuestro Estado siga fortaleciendo estas reuniones Y que nuestro Estado siga viendo por los municipios Que verdaderamente necesitamos de ustedes Que Salinas es uno de los municipios que necesita Mucho del gobierno del Estado Y del Congreso del Estado Ojalá y en esta visita que ustedes han hecho a nuestro municipio Se rigen que verdaderamente necesitamos de ustedes Siendo las 11 con 17 minutos Clausuramos la sesión de cabello Muchas gracias La sesión de la sexta décima legislatura Tiene los honorables caminos De los municipios del cuarto distrito local Escuchemos ahora Los municipios con los que cuentan Pues orgullosamente Que formamos parte de la luta Que hiciera la batalla Padre, mi padre Mi padre le agradezco al gobernador del Estado Fernando Toranzo Fernández A Severino Sierra Cortes Y a los diputados por su labor y sus resultados Los cuales nos fortalecen y animan Y llenan de ríos para continuar desempeñando Nuestros quehaceres diarios Que sobre todo Abonen la confianza de la sociedad Depositada de nosotros Muchas gracias Y bienvenidos a los municipios de San Juan Gracias Gracias El magistrado José Benino Sierra Cortes En representación Del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Estamos aprendiendo Y ante ello No justifica errores Sé que los 27 diputados Que hoy integramos esta soberanía Tenemos la humildad necesaria Cuando se trate de aceptar los desaciertos Y la humildad suficiente para enmendarlos Institucionalicemos esta fecha Como la idónea Para analizar el camino recorrido Ocasión de revisar lo acontecido Y con altura de mira Proseguir el camino Resulta el mejor momento De hacer un balance Y si es preciso Para mejorar Nuestro quehacer legislativo Corregir el rumbo Y el destino Es mejor fecha Y día Al que con poco Implantemos La republicana tradición De conmemorado Que sea el día Más importante De este poder Que hoy Quede plasmado aquí Aterrizar este evento Que ahora traemos A este distrito Y concretamente A este municipio A la deputada Rubio Amir Tiscareño Por las diversas Acciones que estuvo realizando Para lograrlo Y para hacer realidad Esto Que nos permite Cumplir con una de las funciones Primordiales Que tenemos dentro del Congreso Que es la de comunicación Nos permite Llevarle a la ciudadanía Y que conozca Directamente Un poco Quizás Muy Por encimita Por llamarlo De alguna forma De la labor Que realizamos Al integrador del Congreso Pero sobre todo Otra parte muy importante Que es esta De comunicación Es precisamente A través de la interacción Con la ciudadanía Y nos permite A nosotros Como representantes De la sociedad Conocer Directamente Las necesidades De la población De la zona Sobre todo Esta zona Con tantas necesidades Que Que vivimos Que vemos A día Y que nos permite Llevar a cabo eso Por eso es que Mi agradecimiento Mi reconocimiento A la deputada Rubio Amir Tiscareño Por esta gran labor No me queda Tiscareño 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 Tiscareño